CANTANDO Porque tiene la simpleza y la alegría, la alegría y la simpleza de una flor. Caminando por las calles voy cantando, voy cantando, voy cantando. Caminando por las calles voy cantando, voy cantando mi canción. Una chica y un muchacho por la calle van cantando una canción. Ella lleva una rosa en la mano y en los ojos también llevan mucho amor. Caminando por las calles voy cantando, voy cantando, voy cantando. Caminando por las calles voy cantando, voy cantando mi canción. Estoy perdiendo imagen a tu lado, sé que parezco un tonto enamorado. Porque no te mereces mi cariño, me quieres engañar igual que a un niño. Estoy perdiendo imagen a tu lado, me pasa por estar enamorado. La culpa es mía, yo te creía y me equivoqué. Porque mi amor nunca fue correspondido, ahora mismo trataré de olvidar. Estoy perdiendo imagen a tu lado, sé que parezco un tonto enamorado. Porque no te mereces mi cariño, me quieres engañar igual que a un niño. La, 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 la. Porque no te mereces mi cariño, me quieres engañar igual que a un niño. Te buscaré, cariño por todos. Te buscaré, cariño por todas partes, no pararé hasta encontrarte, yo necesito tu amor. Te buscaré, y el día que yo te encuentre, será todo diferente, podré cantarle al amor. Te buscaré, iré como un vagabundo, andando por todo el mundo, y un día te encontraré. Te buscaré, y el día menos pensado, me sentiré enamorado, y entonces podré cantar. Viva la vida, viva la vida, viva la vida, viva el amor, viva la vida y las mujeres que de este mundo son lo mejor. Te buscaré, iré como un vagabundo, y el día menos pensado, me sentiré enamorado, y entonces podré cantar. Viva la vida, viva la vida, viva la vida, viva el amor, viva la vida y las mujeres que de este mundo son lo mejor. Viva la vida, viva la vida, viva la vida, viva la vida, viva la vida y las mujeres que de este mundo son lo mejor. Y ese amor, que hasta ayer, nos quemaba, hoy la rutina ya le dio sabor a nada. Dime, que no sucede vida, que últimamente, ya nos miramos indiferentes, Y todo aquello, que hasta ayer, nos juntaba, hoy el hastío, ya le dio sabor a nada. Reflexionemos, vida mía, o nos condenaremos a vivir eternamente, fingiendo amor ante la gente. Y a no soportarnos al vivir íntimamente, dime, que no sucede vida, que últimamente, ya discutimos, por pequeñeces. Y ese amor, que hasta ayer, nos quemaba, hoy la rutina ya le dio sabor a nada. Un muchacho como yo, que vive simplemente, que confía en los demás y dice lo que siente. Un muchacho como yo, que sabe lo que espero, y que quiere de verdad, las cosas que yo quiero. Un muchacho como yo, un muchacho como yo, un muchacho como yo, precisamente, una chica como tú, definitivamente, definitivamente, definitivamente. Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor. Esperaba que llegaras, te esperaba primavera, pues sabía que traías, para mí un nuevo amor. Ese amor, ese amor que siempre llega, llega con la primavera, y asomado a mi ventana, saludo a este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor. Nuevo brote de esperanza, se hace flor en primavera, anidando aquí en mi alma, este nuevo y dulce amor. Ese amor que siempre llega, llega con la primavera, y asomado a mi ventana, saludo a este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, amor. Te miro y pareces dormida, aprisionan tus manos, ramito de asa Un sueño profundo y muy triste del que ya nunca te despertarás Te han puesto tu traje de novia, ese que en la iglesia ya no lucirás Tus pálidos labios dormidos en el cielo emocionado no pronunciarán Y te vas, y te vas al cielo vestida de novia te vas Y un coro muy triste de ángeles sollozan la marcha nupcial Y te vas, y te vas al cielo vestida de novia te vas Y un coro muy triste de ángeles sollozan la marcha nupcial Vivir con alegría significa vivir más La vida no es tan fácil pero siempre hay que luchar Porque todo lo que tú no hagas nadie te lo hará Cada cual busca el camino hacia su felicidad Vivir con alegría significa vivir más Por eso siempre pienso que uno tiene que buscar Esa mano que se estrecha francamente con calor Y sentir que uno es capaz de recibir y dar amor Las tristezas en la vida te envejecen Vive menos el que vive en soledad El camino no es muy fácil pero hay que caminar Que es la forma de podernos encontrar Vivir con alegría significa vivir más La vida no es tan fácil pero siempre hay que luchar Porque todo lo que tú no hagas nadie te lo hará Cada cual busca el camino hacia su felicidad La, 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 la Porque todo lo que tú no hagas nadie te lo hará Cada cual busca el camino hacia su felicidad La, 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 la Porque todo lo que tú no hagas nadie te lo hará Cada cual busca el camino hacia su felicidad Antes nunca estuve así enamorado No sentí jamás esta sensación La gente en las calles parece más buena Todo es diferente gracias al amor La felicidad De sentir amor Hoy hace cantar A mi corazón La felicidad Me la dio tu amor Oh, 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 oh Hoy vuelvo a cantar Ja, 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 ja Gracias al amor Antes nunca estuve así enamorado No sentí jamás esta sensación La gente en las calles parece más buena Todo es diferente Gracias al amor La felicidad Ja, 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 ja Te sentí amor Oh, 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 oh Hoy hace cantar Ja, 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 ja A mi corazón Ja, 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 ja La felicidad Ja, 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 ja Me la dio tu amor Ja, 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 ja Hoy vuelvo a cantar Ja, 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 ja Gracias al amor Yo tengo fe Que todo cambiará Que triunfará Por siempre el amor Yo tengo fe Que siempre brillará La luz de la esperanza No se apagará jamás Yo tengo fe Porque yo creo en Dios Yo tengo fe Será todo mejor Se callará El odio y el dolor La gente nuevamente Hablará de su ilusión Yo tengo fe Yo tengo fe Yo creo en el amor Yo tengo fe Yo creo en el amor Será todo mejor Yo tengo fe Será una realidad El mundo de justicia Que ya empieza a despertar La 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 la, la 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 La, 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 la. Muchacho, que vas cantando con tu guitarra por la ciudad, cantale las cosas buenas, todo lo malo déjalo atrás. Muchacho, que vas cantando con tu guitarra por la ciudad, La gente tiene sus penas porque otra pena le vas a dar Cantale a los enamorados, canta canciones que hablen de amor Y a cada niño que encuentres también cántale una canción Muchacho que vas cantando, deja las penas, deja el dolor Arranca de tu guitarra una esperanza, una ilusión Muchacho que vas cantando con tu guitarra por la ciudad La gente tiene sus penas porque otra pena le vas a dar Cantale a los enamorados, canta canciones que hablen de amor Ya todos saben que vos sos un cara dura Cara dura, cara dura Será por eso que un amigo no te dura Cara dura, por demás Sos pura pinta, cara dura y mentiroso Sos un tramposo, no hay otro igual Tened cuidado porque uno de estos días Por la cabeza te van a dar Cara dura, cara dura, cara dura Para en tu familia solo tu viejo labura Cara dura, cara dura Y vos pensás siempre en el ruido y la aventura Cara dura, por demás A mí me pasa lo mismo que a usted Me siento solo, lo mismo que a usted Paso la noche llorando, paso la noche esperando Lo mismo que a usted A mí me pasa lo mismo que a usted Nadie me espera lo mismo que a usted Porque se sigue negando el amor Que voy buscando lo mismo que a usted Cuando llego a mi casa y abro la puerta Me espera el silencio Me espera el silencio Silencio de besos, silencio de todo Me siento tan solo, lo mismo que a usted A mí me pasa lo mismo que a usted A mí me pasa lo mismo que a usted Lo mismo que a usted Esa flor que está naciendo Ese sol que brilla más Todo eso se parece Se parece a mi mamá Ese pájaro que canta Ese río que se va Todo eso se parece Se parece a mi mamá En el mundo no hay ternura En el mundo no hay ternura En el mundo no hay ternura que se pueda comparar Cuando se oye dulcemente su cantar La ternura de su voz Y el encanto de su andar Todo eso hace a mi felicidad Esa flor que está naciendo Ese sol que brilla más Todo eso se parece Se parece a mi mamá 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 La, 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 la Dime, amor es el dolor, es cosa de la edad, que a veces es dolor, dolor y soledad, amor tan solo amor, es algo de verdad, verdad, que es el amor. Primer amor, nunca se olvida, primer dolor, es el amor. En la mañana temprano se va el changuito con su papá, van rumbeando pa'l surco a pelar caña de Tucumán. Van rumbeando pa'l surco a pelar caña de Tucumán. La chinita cocina mientras su mamá lavando está, y a lo lejos se escuchan los machetazos al cañaveral. Su tata va cortando mientras el chango juntando va, pa' cargala los carros que pa'l ingenio la llevarán. Se ha terminado el día, ahí vuelve el chango con su papá, y en el rancho le esperan mate cocido y caliente pan. Y en el rancho le esperan mate cocido y caliente pan. Te ofrezco toda mi vida y mi cariño dormido, para que tú lo despiertes casándote ya conmigo. Decir por qué no quieres, decir por qué no quieres, decir por qué no quieres. Si tú me quisieras tanto como yo te estoy queriendo, seguro que aceptarías lo que te estoy ofreciendo. Decir por qué no quieres, decir por qué no quieres, decir por qué no quieres. Los besos que yo te he dado, decir por qué no quieres, decir por qué no quieres, decir por qué no quieres. Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, tú eres en mi vida la alegría, eres sueño en mis noches, eres luz de mis días. Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría, tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca, yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría, tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Le doy gracias a Dios que no me faltes nunca, yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Me gusta el mar, tengo alma de marineros, soy un poco aventureo. Y otro poco soñador, yo soy como el pescador que en el mar tira sus redes, que se moja cuando llueve y se quema con el sol. Me gusta el mar, tengo alma de navegante, mi bandera va adelante y mi corazón detrás. Me gusta el mar, me gusta llegar a un puerto y encontrar brazos abiertos como un canto de amistad. Yo les dejo alzar, yo les dejo alzar para mi canción de marinero y mi corazón sincero que otra vez vuelve a gritar. Me gusta el mar, tengo alma de navegante, mi bandera va adelante y mi corazón detrás. Me gusta el mar, soy guardián de mar, me gusta el mar, me gusta el mar, soy guardián de mis fronteras. Donde empieza mi bandera, se terminan las demás. Creo en Dios, creo en Dios, como creo en la amistad y en el amor. Como creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, como creo en la lluvia y en el sol. Como creo en Dios, como creo en Dios, como creo en la mañana, en el viento, en la montaña, más allá de todo creo en Dios. Yo creo en Dios, más allá de mi alegría, más allá del dolor. Yo creo en Dios, y no sé si muchas veces yo merezco su amor. Creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, como creo en los hijos y en el sol. Como creo en el consuelo, en la tierra y en el cielo, más allá de todo creo en Dios. Yo creo en Dios, más allá de mi alegría y también del dolor. Yo creo en Dios, yo creo en Dios, creo en Dios, como creo en Dios, como creo en los hijos y en el sol. Yo creo en Dios, creo en Dios, como creo en Dios, como creo en Dios, como creo en la amistad y en el amor. Como creo en Dios, como creo en Dios, como creo en Dios, en Dios, en Dios, creo en Dios.